Y la pregunta que estamos contestando todos los días, ¿saben cómo se dice lentes en ruso? Hinchuk. Sí, porque en julio continúa la promoción del mundial y del monofocal en óptica Estela Hinchuk. Durante todo el mundial, óptica Estela Hinchuk te espera con descuentos de hasta 50% en toda línea de lentes monofocales, paramiopía, hipermetropía, atigmatismo y presbicia. No te pierdas esta oportunidad de campeonato, óptica Estela Hinchuk, Montevideo y Punta del Este. Y seguimos con el caso de Laura, seguimos con Susana Travieso, con Jorge Sosa, los padres de Laura. Y un dato que no manejamos en el primer bloque es que la Asociación de Víctimas de la Violencia se comunicó con ustedes, se acercaron. ¿Cómo fue ese encuentro? A Favides. A Favides, sí. Sí. Yo salgo en prensa en Canal 4, en Telenoche, y enseguida, inmediatamente de que pasa el audio, en Favides se comunican, Daniela, perdón, Álvarez, se comunica, se pone a distera de posición. ¿Ustedes no habían tenido contacto con ellos antes? No, no, jamás. Y hasta ahora ella se comunica con nosotros. Hoy en la mañana también se había comunicado. Nos ofreció el tema jurídico, psicológico, el tema psicológico para los niños. ¿Cómo están los chicos? Es el tema de todos los días. A partir de que se enteran, porque se enteraron por la prensa cómo había sucedido el hecho. Igualmente no permití que vieran todo, pero yo la mayoría lo había visto. Ellos tenían, de parte nuestra, le habíamos mentido. Le habíamos dicho que la mamá había muerto en el hospital de un virus. Y con eso fueron llevando durante tres años, hasta que ahora se enteran por qué fue que la mataron. Y el nene grande, que es Facundo, desde el día viernes pasado, me dice por qué mataron y quiero saber por qué mataron a mi madre. ¿Por qué la policía no hace nada? Y no tengo respuestas. Lucas tiene nueve años. Desde el momento que se enteró que falleció la mamá, tiene problemas psicológicos y severos. Tiene problemas en el aprendizaje, en el habla. Y ahora que se enteró de cómo fueron las cosas, está desanimado. Es un niño que está desanimado. Es un niño que todos los días está preguntando y viendo la informativa a ver si encontraron a qué le hizo eso a mi mamá. Tratamos de que no miren informativos. De que no se informen de nada. Pero igualmente ellos están, yo le digo, están con sus antenitas a ver quién te llama, quién no te llama. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, ahora tuvimos que sacar los televisores, ponerlos en otro lugar para que ellos no lo vean. Porque sabían que venían. Sabían que yo venía. Y a todos lados que vamos, ellos quieren estar. Ellos quieren preguntar. Es duro. Es duro y es razonable. Y es tener que decir todos los días, cuando ellos te preguntan cómo fue, qué hicieron, qué le hicieron, por qué la mataron. Y decir, bueno, ahora que se enteraron que la mataron, lo único que puedo decir es, amores, sí la mataron. Pero porque la quisieron robar, porque es... ¿Y por qué? ¿Qué le robaron? Entonces yo no le puedo decir, no sé cómo la mataron. Sé que para ellos, ellos no saben que enterramos sus piernitas y su cráneo. Sí saben que ahora están en el cielo y que es un ángel. Y que ellos quieren justicia. Porque tan chiquitos como nueve y once años, hoy pueden decir ellos, y te lo dicen en la cena, en el almuerzo, ¿cuándo van a hacer justicia? ¿Cuándo la policía va a encontrar a alguien? Y vos decís, bueno, mi amor, están trabajando. Bueno, con la información que ustedes le dieron a la policía, hay elementos bastante más certeros que antes, inclusive cuando los que manejaron al comienzo para encontrar al culpable, ¿no? El tema que tomen ahora nuevamente, supuestamente van a tomar de cero. Van a ver eso y van a tomar de cero porque este grupo que está, tiene que informarse de lo que los otros hicieron. Entonces, mientras empezamos y después volcamos lo nuevo, terminamos, ¿cuándo? Yo lo único que les pedí es que con la información nueva que les brindé, no esperar tres o cuatro años más. Porque si trabajamos, está claro que encontramos. Yo siempre lo tomé del principio, lo tomé, como hay muchos chicos y chicas que se drogan, y hoy por hoy tú decís, bueno, pero se drogaba, ¿qué vas a hacer? Se desaparecía, ¿qué vas a hacer? Bueno, en el sistema hay uno menos, y yo no pienso así. Pero ese no debería ser un motivo para no investigar. Creo, pero yo siempre lo tomé de esa manera en que restaron mucha importancia. Dentro de las explicaciones que les dieron en ese año de investigación, ¿alguno tenía que ver con eso? Bueno, se drogaba, estaba en el ambiente de la pasta base. No, vamos a retirar lo mismo. El otro grupo no tomó en cuenta que se drogaba, que andaba en la calle, que no. No, investigó el crimen, punto, quería sacar, pero estas personas que están aquí, como que no le dio importancia de nada. Es que no tiene ni idea de nada. No tiene ni idea, ellos no se sentaron, decían, bueno, tomate, somos tres, cuatro grupos, lee dos hojas, yo leo una y vos lees la fecha. No, no. ¿Raciano? El Estado está fracasando dos veces aquí, y eso hace que sea doblemente grave el asunto. El Estado fracasa en la etapa previa. Yo no voy a decir en la etapa de la prevención, porque es un delito que difícilmente es prevenible. Pero sí en la etapa siguiente que nos relataron. Pero además está fracasando en la etapa de la justicia. Y yo me detengo, porque creo que esto va a tener consecuencias en los próximos años en el país. Me detengo en la reacción de los nietos, de los hijos de Laura, cuando piden justicia. Es decir, no hay que estudiar mucho para darse cuenta y para asumir que la justicia es un sentimiento que cada uno de nosotros tenemos adentro nuestro y que sabemos cómo se refleja en el mundo exterior. Ese reclamo de justicia, que lo hacen hoy los niños de nueve años, lo van a seguir haciendo cuando sean adultos. Porque estas marcas, y ya lo sabemos lamentablemente por el pasado reciente en el país, caramba, ni siquiera aprendimos la lección del pasado reciente. De cuando ese pedido de justicia no es satisfecho, cómo queda la marca en la sociedad. Bueno, estamos dejando 300 marcas por año para el futuro de gente que pide justicia y que no la encuentra. Van a haber generaciones futuras que van a pedir cuentas. ¿Qué pasó que no se investigó? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Qué pasó con mi abuela? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Y este me parece que es el punto central de la sociedad. Es decir, asumir el fracaso, asumir el doble fracaso, pero dar respuestas. Asumir que se ha fracasado y asumir que se está en deuda con la sociedad. El Estado está en deuda con ellos y el Estado está en deuda con todas las personas que están pasando, que son centenares lamentablemente, que están pasando esta tragedia. Entonces, esto no es una cosa que se termina acá. Acá no es que se apaga la televisión y se terminó el asunto. Dentro de 7, 8, 10 años, esos niños de hoy van a golpear la puerta en el futuro y preguntar, ¿Y qué pasó con mi madre? Alfredo. Sí, es muy difícil solucionar todos los casos que hay, sin lugar a duda, pero yo creo que lo que está faltando en este caso, por lo que nos cuentan los padres de Laura, es voluntad de investigar ahora con nuevos datos. Yo creo que muchas veces cuando hay casos, hay casos que son insolubles, pero en este caso ustedes aportan datos nuevos. Yo lo que apelo es que realmente tomen en serio las pruebas que ustedes están dando como para que se solucione, porque es verdad. Es decir, los hijos de Laura merecen saber de que se hizo justicia, ¿no? Como tantos otros hijos, yo creo que los hijos de Laura se merecen eso, y ustedes como padres también. Entonces, esperemos que la justicia no se duerma, en este caso, con nuevas pruebas, actúe como corresponde, ¿no? ¿Vamos brevemente a la tribuna? Sí, bueno, del caso particular, ha salido mucha información en la prensa en estas últimas semanas, semana y media, no quiero referirme al hecho puntual, porque obviamente hay información que debe ser reservada, información que es sensible, no solamente para los padres, sino para la gente del entorno, y tal vez para los niños, que hoy en día, hasta por YouTube, pueden buscarle información, programas y cosas. Si no referirme a una cosa que de alguna manera Graciano lo decía, en la primer parte, o sea, yo no creo que sea simplemente el Estado, creo que el Estado tiene bastante responsabilidad, pero el tema en conjunto de la sociedad es, ¿qué hacemos cuando conocemos a alguien que es adicto a las drogas? En este caso se mencionaba el tema de la pasta base, que tal vez es una de las drogas más potentes, más difícil salida, y cómo actuamos ante ello. En la primera parte del programa hablábamos de los presos, y el 60 y pico por ciento de la gente que está presa era consumidor de drogas, y en el momento de caer preso era producto también de las drogas. Dentro de las cárceles tampoco hay una política de combate de las drogas, o sea, no solamente está implicado el tema de la droga en la gente que comete los delitos, sino cuando salen, producto de eso, y muchas de las muertes que estamos viendo hoy en día son en producto del narcotráfico. Llamémosle eso en los ajustes de cuenta, este caso creo que se lo quiso poner por error en un ajuste de cuenta, que no era la persona, pero que iba a denunciar la boca porque no le daban fiado. Hay muchas cosas que se fueron diciendo por ahí, pero que tiene que ver la gente, cómo hace para dar una mano a la gente que consume, para que salga de ese consumo, y que tenga un camino, y que la familia sepa cómo encararlo. 30 segundos, José Luis. Sí, no, simplemente independientemente del proceso que haya correspondido a este caso, me parece que es de orden de que ustedes agoten quizás alguna instancia de poner en conocimiento de la fiscalía, y eventualmente recurrir mediante un defensor de oficio, lo que sea, para que de alguna manera también ustedes tengan interlocutores frente a los nuevos procedimientos que se vienen. Es decir, me parece que no hay un retiro del Estado, sino que justamente lo que tenemos que tratar de hacer es de exigir y excitar cada vez más la acción del Estado a través de los organismos que están creados para eso. Entonces me parece que mediante un defensor de oficio y la fiscalía me parece que es una forma. Lo último, la falta de empatía que hay en algunas cosas. Por ejemplo, hoy me llegó, hoy y mañana publiqué en otro medio de trabajo un audio de efectivos policiales que participaron de un tiroteo en Malvin Norte en la persecución de delincuentes. Y en realidad lo publiqué porque cuando me lo pasaron me dijeron, queremos que quede en evidencia cómo la policía pelea frente a los delincuentes, el poder de armas de fuego. Entonces agarré y lo publiqué. Y ahora me acabo de enterar, me acaban de mandar un mensaje, que el Ministerio del Interior dispuso una investigación administrativa para saber quién pasó esos audios, de dónde derivaron esos audios. Entonces la falta de empatía es brutal. ¿Esta situación no amerita una investigación administrativa para saber quién cometió errores? Y en el tema de las autoridades y las críticas y demás, yo creo que también hay que tener cuidado con nuestra manera de decodificar determinadas cosas. No hay muertes de primera y muertes de segunda. Cada muerte tiene detrás una historia. Hoy compartimos una, hay muchas, y no alcanza con decir... Aún los ajustes de cuenta. Aún los ajustes de cuenta. Porque, ojo, cómo informamos y cuándo informamos, pasó esto, 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 tenía antecedentes penales. La bajada esa de que tenía antecedentes penales se ha convertido en una especie de... Justificación. Está todo bien. Es una cuartada. No, señores, aunque fuera un ajuste de cuentas, hay una familia, hay un Estado que se retira cuando asume que no se investigan esos casos, y hay una sociedad que se vuelve cada vez más insensible. Vamos a volver al valor de la vida. No hay vidas de primera, vidas de segunda, y que no exista justicia para pobres y justicia para los que tienen más recursos. Bien. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen a partir de ahora? Yo, fe. Fe. Y quiero creer. Quiero creer. Quiero creer en la realidad de que se va a hacer justicia. Quiero creer en la justicia. Le digo lo mismo a mis nietos todos los días. Hay que creer. Hay que perseverar. Esto va a salir a la luz. Y se va a hacer justicia. Y van a encontrar a quien lo hizo. Y va a pagar como tiene que pagar cualquier persona que cometa un delito. Susana, Jorge, gracias por haber venido. A ustedes. Valoramos enormemente que se han venido. Y el mejor deseo para ustedes. Gracias. Y por supuesto que la producción del programa está abierta, que las autoridades mañana mismo puedan estar sentadas ahí contándonos, digamos, de hecho, el poner sobre la mesa este tema supone eso también. Es decir, bueno, les damos la oportunidad para también estar enterados cuánto se está avanzando en la investigación. Este programa está abierto para recibirlos. Mañana nos encontramos en vivo aquí en la tele. Hasta mañana.